Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago llorar Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Perdona si te canso ahora Perdona si te digo mal ¿Cómo decirle que te hago? ¿Cómo decirle que te hago? Si me ha preguntado ¿Cómo decirle que te hago? Hola, ¿qué tal? Esta es la canción de Así fue De Playa Limbo Y bueno, la canción está... Bueno, yo la verdad Batallé un poquillo En unos... En el precoro Cuando va a entrar el coro Que... Hace... Un... Hace un tono raro Pero batallé un poquito Este... Pero pues... Este... Espero que... Eh... Suene igual Si no, pues... Ahí me corrigen Por si... Me equivoqué en algo Y pues vamos a comenzar Antes de comenzar Quiero decirles que... Hice un grupo en Whatsapp Para que se agreguen el link Y puedan este... Por ahí pedir canciones Igual este... Vamos a hacer votaciones A ver cuál... Cuál es la... La mera mera Para subirla el próximo fin de semana ¿Ok? Este... Así va a ser la nueva dinámica A ver si es mejor Y pues este... Vamos a comenzar Con la introducción Que... Eh... Vamos a hacerlo con las más manos Pues ya saben Van a aparecer las notas Ahí en pantalla Y vamos a comenzar ¿Ok? Entonces quedaría así... Ok, acabamos aquí... En Do... ¿Ok? Ahora... Empezamos con el... Con el verso Los acordes del verso son los siguientes Vamos a estar con Sol Ok... Y... Aquí vamos a convertir... Eh... Vamos a... Pasarnos a Do... Ok... Aquí... Este... Este viene siendo un Do... Con bajo en Sol... Ok... Simplemente... Pasan... Acá las... Estas dos notas aquí a... A Do... Ok... Ok... Entonces sería Do con bajo en Sol... Después... Viene... Con... Pero es que no está en mis manos... Ok... Ahí en esa parte vamos a hacer... Mi menor... Después... Re mayor... Con bajo en Fa sostenido... Repetimos... Pero es que no está en mis manos... Ok... Re mayor... Con bajo en Fa sostenido... Y ahora... Me enamoraré... Mi menor... Ok... Re mayor... Con bajo en Fa sostenido... Mi menor... Nos adornamos... Ok... Un simple adorno... Me enamoraré... Ok... Fíjense bien... En la mano derecha... Ok... Ese adorno es... Es rápido... Ahora... Seguimos en Mi menor... Me enamoraré... Y después... Re mayor... Me enamoraré... Me enamoraré... Y ahora Sol... Me enamoraré... Ok... Caemos en Sol... Y hacemos lo siguiente... Ok... Estamos con estas dos notas... La... Y Sol... La... Sol... Ok... Y ahora... Entra la batería... Perdona si te causo dolor... Perdona si te digo adiós... Cómo decirle que te... Aquí ya cambia... Cambia... Vamos a tener un pequeño cambio... Aquí... Porque... Este... Estamos aquí en Sol... Y... Nos pasamos... Igual... Estos dos acordes... Ya los vimos... Lo vamos a hacer así... Cómo decirle que te... Esta es la variación... Acuérdense que lo hicimos en Mi menor... Pero ahora los vamos a hacer acá... En... Do... Con bajo en Sol... Ok... Cómo decirle que te... Igual... Ok... Igual... Acabemos aquí en Re... En Re mayor... Con bajo en Fa sostenido... Respuesta otra vez... Cómo decirle... Que te... Si me ha preguntado... Ok... Mi menor... Yo le dije que no... Re mayor... Yo le dije que no... Ahora... Re coro... Soy yo, más que comer... Comprado... No te acabe... Te acabe... Si tú quieres ser tus amigos... Tú te ayudas... Me hará el pasado... No te afirmes... Ya no te afirmes... A vos... Solo... Ya no te ames... Ok, bueno, en el precoro vamos a hacer lo siguiente Estamos en Sol, ya lo habíamos visto Después, Do con bajo en Sol Y aquí el bajo lo pasamos a Do natural, ¿ok? Entonces ya se viene como tiene el Do, ¿ok? Ahora, yo te ayudo a olvidar el pasado En esa parte vamos a hacer un Re mayor con bajo en Do ¿Ok? En esta parte les digo que he batallado un poquillo En cómo se escucha mejor, pero pues yo lo escucho bien así Entonces, Re mayor con bajo en Do Y Si mayor con bajo en Re soce nido Y empezamos con el coro En el coro vamos a llevar Mi menor Re mayor Si menor La menor Y después ya no te hagas Fa mayor, ¿ok? Llegando aquí a Fa mayor nos adornamos Que este adorno lo vamos a usar varias veces Viene siendo Re Do La Sol Fa ¿Ok? Y terminamos en Do Y después ya no ¿Ok? Es Do Y después Sol Y empezamos otra vez Ahora En la segunda parte del verso Pues ya Ahí cambia otra vez todo En la segunda parte Vamos a hacer A ver Ok, ahí En esa parte va a cambiar Va a haber una variación aquí ¿Se acuerdan que en la primera parte Pues hacíamos el Sol Y después Do con bajo en Sol? No Ahora vamos a hacer lo siguiente Sol Después La menor Después Do Y aquí Ok, ahí en esa parte Es Re mayor con bajo en Fa sostenido Y igual Si mayor con bajo en Re sostenido ¿Ok? Y se vuelve a repetir todo Ahora En el final Estamos en el En el coro igual De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Ok, terminamos en Sol Y bueno Pues esto sería la canción Espero que les haya gustado Y pues este Nos vemos hasta el próximo video